Música Básicamente Garland es un servicio de pensión Pensión y servicio de vehículos de race o cuatrimotos Este, basado en un concepto de amigos para amigos Música Vamos a salir a ruta y vamos a tener un par de remolques Y este, con dos camionetas asistiendo, este, mecánicamente o algún tirado Dándole auxilio a traerlo nuevamente hasta acá Somos patrocinadores del Norteñazo y nos dedicamos a fabricar mobiliario de oficina Sobre diseño especial y ya tenemos muchos diseños nosotros también Que tenemos en la sala de exhibición Música Música MPS Moto Performance Sports presente con toda la mejor gama de mercancía para la seguridad de los pilotos, cascos, guantes, jerseys, todo lo que te puedas imaginar Y ahora, en esta ocasión con toda la línea de Kawasaki Música 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 ¿Qué tal, cómo están? Pues aquí estamos con Garmin en el Norteñazo 2017 Pues con todos los productos y por supuesto cargándole las rutas para que puedan aprovechar sus equipos y no se nos pierdan ahí Ahora el Norteñazo es una ruta bastante larga, el primer día son más de 300 kilómetros y el segundo día son como 130 kilómetros Música 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 Un saludo para mi hermano Cristóbal, que no pudo acompañarnos porque tiene trabajo el señor. Hola, ¿cómo están? Estamos en el Norteñazo 2017. Nosotros somos el staff de Alt Coolers. Los invitamos a toda la raza que no conozca el evento y que no conozca nuestro producto, que vengan al Norteñazo. Estamos en el Norteñazo 2017, Raza, Grupo Lobos, F-Locos. Aquí estamos probando las nuevas unidades Can-Am, cuatro plazas. Excelente amplitud, excelente manejo, suspensión, cómodo volante, amplitud en la parte trasera. La verdad, lo recomiendo 100%. Can-Am 2017, cuatro plazas. La verdad, súper contentos. como dice mi hermano en el segundo año el año pasado fue una experiencia maravillosa nos quedamos súper enamorados de todo lo que hicieron por todo lo que hicieron los quad riders por todo lo que hicieron por toda la gente nos atendieron de lujo la verdad súper encantados y aquí estamos otra vez, el próximo año si os quiere aquí estamos otra vez la ruta es aproximadamente 344 kilómetros es muy escénica muy rápida este el viernes van a llegar aquí los van a recibir con una cena unos taquitos, va a haber música pero va a estar muy tranquilo la recepción toda la fiesta va a empezar el sábado el sábado vamos a salir a la segunda ruta que es aproximadamente las 9 de la mañana el banderazo vamos a agarrar para el pilón por brecha del agua es una ruta rápida 120 kilómetros la activación aquí va a ser a partir de las 2 de la tarde la activación en la alberca de Canam entonces para que también no hagan mucho tiempo en el río para que lleguen temprano aquí al hotel todos somos norteñazo todos somos norteñazo hola yo soy Ulises Garza de Garland estás viendo Aventura Off-Road no le cambies ¿Verdad? ¡Ya,줄 me cero! ¡Sí! 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 Aventura Off-Road Mucha aventura, experiencia, o sea, mucho camino, mucho cansancio, mucho estrés, de todo, pero esperemos que esté muy bueno el recorrido. Muy contentos de estar aquí, en apoyarlos con el banderazo, y obviamente también en el recorrido por Allende, Nuevo León. Muy contentos de que este grupo, el norteñazo de estos eventos tan padres, hagan convivencia familiar. Sabemos que son más de 500 participantes, que son grupos muy organizados, que uno de los lemas es, todos salimos, todos regresamos, cuenten con nosotros, ya saben que el municipio de Allende es siempre puesto, para que en el recorrido por Allende tengan la mayor seguridad. Gracias. Gracias. Estamos listos para arrancar, son las 7.15 de la mañana, tuvimos una participación de 550 pilotos, todo en orden hasta el momento, esperamos tener una ruta con saldo blanco, y pues 340 kilómetros, nos vemos en la noche. Este recorrido va a ser sano, hoy es un recorrido largo de 340 kilómetros, y esperemos que se disfrute, adoptando las leyes de seguridad, todos con sus cascos, todos con sus cinturones de seguridad, y cero alcohol, cero alcohol. Gracias. Andamos cerca del Tarial, ¿sí? Estamos a punto de cruzar los límites de Coahuila y Nuevo León, un ratito más, una media hora, vamos a llegar al área de Los Lirios, del Tunal, de Las Borditas, para llegar a las zonas de las Alazanas. El Fierro, Nonteñez 2017, TX8 Monterrey. Bien, este, tenemos un grupo retrasado, pero ya lo estamos esperando, este, y ya estamos por llegar ahorita al primer Bonk's Launch, para cargar pilas y seguirle, este, lo único es que se están calentando dos unidades del equipo de nosotros, pero vamos hasta ahorita a saldo blanco. China Bravo, Motoclub presente. I come all the way from Ohio, this is my second Norteñez, it's just nice to have the friendship and it's like a big fraternity, it's a different environment, different terrain than what I'm used to, we have just La Lomas, the hills in Ohio, but here it's the mountains. Iけど I'm aas, it's our mind. O sea, cinco kilómetros por hora detrás del tractor,add Estás viendo Aventura Off-Road No le cambies Aventura Off-Road 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos en el primer volón de la ruta. Ya mucha raza ha llegado, aproximadamente tenemos aquí unos 50, 60 vehículos. Ya se les está brindando lo que es la comida. Nos falta todavía un buen tramo, pero ya son rectas muy buenas de churro. Para poderle meter lo que Castillo Potosí tiene. ¿Qué tal? Pues somos del club TX8 Tx8 de San Luis Potosí. Por acá está Toño Subiri, salud. Hola, hola. Hola a todos amigos. Acá Luis Ledesma como que nos había abandonado, pero no, es TX8 en Saltillo. Sí, representante Saltillo en Tx8. Dos nuevos integrantes, partidos. Francisco del Castillo, representando a su honra. Mario, vamos a representar a Montillo también. Pues aquí nada más somos una parte. Somos como unos 28 los que venimos ya. Son 26 los que venimos. Y de San Luis en total como 70. Soy de Monterrey, del grupo TX8 Monterrey. Estamos en el Norteñazo 2017. Este, pues, haciendo esta maravillosa ruta, disfrutándola. Y bueno, aquí con nuestros amigos de Aventuras Off-Road. Un gustazo de haberlos tenido aquí en la ruta del Norteñazo 2017. Todos los que nos visitaron de fuera de Monterrey. Es un gusto atenderlos. Y cada año los esperamos aquí para hacer esta ruta que ya es tradicional aquí en el Norte. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Nosotros somos Lagartijas al Sol y hoy todos somos Norteñazo. Todos somos Norteñazo y arriba San Luis Potosí. ¡A huevo! China Bravo, les decimos que todos somos Norteñazo. Nosotros somos el Motoclub Lobos y todos somos Norteñazo. Todos los club juntos. ¡Todos somos Norteñazo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué tal amigos de Aventura Off-Road? Estamos en el Norteñazo 2017 aquí en Bahía Escondida. Y ayer tuvimos nuestro evento 350 kilómetros, alrededor de 500 pilotos. Una ruta muy técnica de kilometraje con mucho paisaje panorámica. Arrancamos a las 7 de la mañana. Los pilotos más rápidos estuvieron llegando por ahí de las 7 y media de la noche. Y toda la noche hasta las 12.00 llegaron los últimos. Saldo blanco hasta el momento. La ruta pues toda la gente contenta y los esperamos el año que entra. Señores, esto es Norteñazo 2017. Bikes and Boat Canam BRP. Patrocinador oficial de este gran evento de la Zona Norte. El mejor evento de la Zona Norte. Norteñazo 2017. Gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos, seguimos con la fiesta. Seguimos con todo el evento para ustedes. Año tras año, mejorando cada punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!